Hola, soy Churrosa, deportista olímpica en Atenas y Pekín. En estas últimas olimpiadas quedé de diploma, alcanzando la séptima posición. He sido durante 128 veces internacional con la selección española de hockey y quería aprovechar este vídeo para desearos toda la suerte del mundo en vuestros Juegos Mundiales. Y nada, mucha suerte España.